¡Marí! ¿Qué haces? ¡Marí! Si caminan bastante por acá, mira, hay huellas. Hasta motogro pasan por acá, ¿no? ¡Estás tumbado! Y justo te he grabado, ¿eh? ¡No me mando! ¡Ay! ¡Ah, sí, te vamos! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Ah! ¡Me salió violante con un pato! ¡No me salió! ¡Ja, ja! ¡Está malvado! ¡No, porque estás acá! ¡No, porque estás acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a robar! ¡Cuidate, mué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! jugando jugando ya pura arena hemos encontrado cualquier cantidad de arena en el sitio arqueológico guacam